Y si yo te digo que el primer bidet fue un caballo, claro, vos no me crees, pero es cierto. El primer bidet fue un caballo pequeño en la antigua Francia, un caballo de tan baja estatura que obligaba al jinete a flexionar las piernas para que no tocaran el suelo. Ahora luego, cuando en Francia también, en el siglo XVIII, se inventa el aparato de higiene íntima, ¿por qué lo llaman bidet? Te cuento. Porque al igual que las bañeras de la época, tenía cuatro patas. Además era tan bajito que el usuario tenía que flexionar las piernas para poder usarlo. Ahora ya sabes por qué decimos.